Ella es ingeniera. Mi madre es bombera. Ella tiene ocho personas en su familia. Ella tiene ocho personas en su familia. Ellas son honestas. Su madre es trabajadora. Su madre es trabajadora. Nuestro hijo es amable. Nuestro hijo es amable. Mis amigos son graciosos. Mis amigos son graciosos. Sus hijos son deportistas. Sus hijos son deportistas. Mi padre tiene pelo corto. Mi padre tiene pelo corto. Tus hermanas son simpáticas. Tus hermanas son simpáticas. Nuestra hija es artística. Nuestra hija es artística. Nuestros primos son extraños. Nuestros primos son extraños. Vuestra prima es fiel. Rosa es española. Rosa es española. Rosa es española. Carla tiene el pelo largo. Carla tiene el pelo largo. ¡Gracias por ver el video!